de la noche con treinta y dos minutos. Ya le adelantamos ayer que un tribunal de distrito emitió una suspensión de la segunda convocatoria para la elección de la comisionada presidenta del ITEI. Esto en medio de un proceso que ha sido por demás complicado y también con diversas trabas en todos su procedimiento. Y para hablar de este tema nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias a Natalia Mendoza, excomisionada del ITEI, participante ahora en esta segunda convocatoria, pero también con un recurso interpuesto a Natalia. Le agradecería si pusiera en contexto a nuestra audiencia que no ha seguido muy de cerca el tema, que lo dudo porque aquí hemos seguido puntualmente el tema. Pero bueno, recordar que usted inició un procedimiento por su inconformidad en la manera en que se estaba desarrollando esta segunda convocatoria. Sí, es correcto. Pues antes que nada, muy buenas noches y gracias por la invitación a medios por darle seguimiento a un tema tan importante como este. Y bueno, rápidamente les platico, hubo una primera convocatoria para la elección de comisionada presidenta, en la cual su servidora pues fue la única de las aspirantes que pasó. Y esta convocatoria lo que decía era que si no pasábamos dos, tenía que declararse desierta y emitirse una nueva. Y también decía que se dejaban a salvo los derechos de quienes hubiéramos pasado, en este caso de su servidora. Y bueno, pues en esta segunda convocatoria pasan digamos tres cosas de manera general, ¿no? Primera, se genera un examen diferente al que pide la ley. Siguiente, no se dejan de manera clara a salvo los derechos de una servidora. Y finalmente, y no menos importante, se excluye al consejo consultivo, que es un órgano ciudadano compuesto por universidades, espacios empresariales y sociedad civil. Y pues bueno, derivado de esto, yo considero como ciudadana que pues es algo que debe revisarse ante instancias judiciales, por lo cual decido presentar un juicio de amparo que cae en el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo, donde el día de hoy notifican la suspensión definitiva del asunto. Claro. Ahora, Natalia, cuando usted habla de salvaguardar sus derechos, se refiere a que debieron haber respetado, por ejemplo, el examen que ya había realizado en la primera convocatoria y de la cual usted fue la mejor calificada, la mejor evaluada. Es correcto, este antecedente, más bien, este tema no es nuevo, hay un antecedente de él. En el año dos mil dieciséis, hubo una, un concurso para ser comisionado y de la misma manera solamente acreditamos tres personas ese examen, ese primer examen. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues se declaró desierta, se convocó a una segunda y los tres que habíamos logrado adquirir todos los requisitos, simplemente presentamos una carta diciendo que queríamos continuar en el proceso que ya habíamos tenido por cumplir los requisitos antes, es decir, el examen y documentos, y con eso bastó. Entonces, no había razón para que en esta ocasión el Congreso considerara que dejara a salvo mis derechos, simplemente era participar porque ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Claro, antes de hablar un poco de la actuación de los legisladores en este proceso, quisiera preguntarle puntualmente qué significa el que se haya ya concedido definitivamente este amparo. Que se conceda la suspensión definitiva de un amparo me parece que representa dos cosas muy importantes. Una, que se presume que el proceso es contrario a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, pero el segundo y más valioso que tenemos una oportunidad en Jalisco para hacer las cosas como marca la ley y además incluir a la sociedad que le ha demandado al Congreso pues en reiteradas ocasiones, muchas personas me dicen, es que por qué presentaste un juicio de amparo. Bueno, pues es que no es una ocurrencia solamente mía, hay personas de muy alto prestigio a nivel nacional e internacional que tienen esta percepción y si una de las cosas importantes que tiene pendiente el Estado de Jalisco es el combate a la corrupción y la transparencia en las designaciones, creo que esta es una gran oportunidad para comenzar con este trabajo. Que además justo no debemos perder de vista, Natalia, recordarle a nuestra audiencia la importancia del ITEI, este organismo que le permite al ciudadano conocer alguna inquietud que tenga sobre cualquier actividad que se dé, particularmente se puede dar dentro de lo gubernamental, pero también es verdad que dentro de estas peticiones de transparencia se puede conocer ámbitos de toda índole prácticamente. Sí, por supuesto, bueno, la transparencia sirve para prácticamente todos los sectores, ¿no? Presentan solicitudes de información, ciudadanos de a pie, periodistas, científicos que quieren hacer cierto tipo de investigaciones, personas que quieren estar enteradas de lo que pasa en su comunidad, personas que tal vez van a inscribir a sus hijos e hijas a alguna escuela y quieren saber cuáles son las que tienen mejor puntaje, es decir, la transparencia y el acceso a la información es un trabajo sumamente importante para la sociedad y por ello requiere comisionadas y comisionados que verdaderamente conozcan de este tema. Esto nos lleva al siguiente tema, el papel que han jugado los diputados en el Congreso con estos ajustes, digamos, de la nueva convocatoria y lo decíamos ya, no debemos olvidar que dentro, detrás de los diputados hay partidos políticos que los han postulado para llegar a esos cargos y aunque en teoría su deber es hacia los ciudadanos, tampoco podemos olvidar que responden a intereses políticos. Sí, es muy importante y lo han manifestado también grupos de ciudadanas y ciudadanos en el estado, pues la creación de una ley de designaciones públicas que trate de mitigar este tipo de efectos que ocurren y que puedan alcanzar esos espacios, primero ciudadanas y ciudadanos, porque todo mundo tendría derecho a acceso a participar y en segundo a que sean las personas más capaces, que tienen competencia por mérito, que son honrados y bueno, inclusive la ley de anticorrupción del estado de Jalisco refiere a 17 principios generales en el servicio público. Lo ideal es que este tipo de elecciones pudiera considerar esos principios en las personas aspirantes. Claro, Natalia, por último, ya desea usted el alcance de esta resolución, pero en términos prácticos, ¿qué va a suceder? ¿Se tendrá que publicar una nueva convocatoria o cuál es el paso que sigue, digamos, ya en el terreno de lo práctico? Claro, esa es una muy buena pregunta y la respuesta en principio sería no lo sé, porque ese fondo lo va a hacer el juzgado de distrito. Los dos escenarios que yo me imagino que pudieran ocurrir, pero por supuesto que el juez puede tener otras consideraciones, son las siguientes. Puede por una parte decir sí, el Congreso está actuando bajo la legalidad y entonces la convocatoria última que sacó y las evaluaciones que sacó son correctas. O la otra opción que es la que ha pues pugnado la sociedad civil es si la convocatoria es ilegal, no sigue los estándares de la ley de transparencia, vuélvase a aplicar o repongas el proceso efecto de que sea en los términos que dice la ley y podría también agregar que se respeten los derechos de quienes en su momento acreditamos todos los requisitos. En caso de que ocurra el primer escenario que usted nos plantea, ¿hay una siguiente instancia para recurrir? Están los tribunales colegiados donde podría también pues revisarse esta determinación en caso de que no se esté de acuerdo y no solamente con la primera, inclusive con la segunda de las opciones podría ocurrir ese supuesto también. Ahora que estamos en la semana de los derechos humanos que estamos abordando aquí en los espacios de de noticias pensaba si esto también no es un asunto de respeto a los derechos humanos. Por supuesto que si hay un derecho humano relativamente reciente que refiere al derecho humano a una adecuada administración pública, es decir, que las personas a quienes nosotros elegimos de manera directa o no tanto como en este caso sino que lo escoge el Congreso que a su vez hemos sido nosotros como ciudadanos que los hemos elegido, pues lo hagan de manera correcta. ¿Por qué? Porque la administración pública repercuta en todos y en todas nosotras, no tener a un presidente en el instituto o presidenta que no sepa del tema, que no trabaje en favor de los ciudadanos pues es sin lugar a dudas un detrimento a otro derecho que es el derecho de acceso a la información pública. Entonces los derechos humanos están interconectados. Cuando se viola uno es muy probable que otros se vean afectados y aquí lo importante es justo eso, que no se vulnere el derecho de acceso a la información por haber seleccionado alguna persona que no cumpla con los estándares que se requieren. Natalia, ¿usted aceptará la resolución definitiva o esta que usted nos planteaba en caso de que no sea a su favor? Es decir, si la autoridad judicial dice los diputados actuaron correctamente, ¿usted aceptará el procedimiento y contenderá? Sí, digo, lo he hecho siempre. Para mí es importante lo que diga un juez de distrito al final es la persona que tiene la capacidad de hacer de manera muy técnica en el derecho estas distinciones y bueno, pues si esta persona señala que el proceso es correcto, pues habrá que continuar con ese proceso. Natalia, le agradecemos mucho su tiempo y gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio. Gracias, Natalia Mendoza, excomisionada.